¡Vamos! Izquierda 6 40, derecha 4 en salto a loma Izquierda 3, muy larga, se abre 60, horquilla derecha 60, derecha 4 en salto a loma Izquierda 4 Para izquierda 4 100, sube, a centro Ojo, izquierda 6 con baches Derecha 6 40, derecha 6 Izquierda 4, muy larga Derecha 3 Izquierda 5, dentro Derecha 4 Para izquierda 5, ataja Derecha 5, bajo puente Para gran salto a loma Izquierda 5, se cierra a 3 Para horquilla derecha 40, izquierda 3, larga por puente 40, derecha 6 para Derecha 5, no atajes Izquierda 6 Gran salto a loma Izquierda 3, ataja Gran salto, derecha 4 Izquierda 3, dentro Para derecha 3 Derecha 4 por loma Izquierda 4, larga Gran salto loma Ojo Izquierda 6 Derecha 5, no atajes Izquierda 5, ataja Para derecha 5 Izquierda 5, se cierra tarde Para gran salto a loma Izquierda 5, se cierra tarde 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 Izquierda 5, se cierra tarde